¿Qué tal Juego Amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de unboxing con Magizal Hola Juego Amigos y con Checo en juegos, juguetes y coleccionables Hoy traemos un unboxing muy especial para todos ustedes Entre especial y misterioso porque no sabemos ni que es Espérense, 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 espérense Nos acaban de mandar esto directamente para juegos, juguetes y coleccionables Hola Juego Amigos, yo soy Ricardo Méndez Me lo mando Oh Maté, gracias Y está bien bonito y pesa Sí, a ver No, sí, sí pesa Sí pesa Creo que sí pesa Bueno, este es el juguete de Marisol La cultura es el juguete de Marisol Marisol se lo ganó Lo demás será para nosotros dos Gracias por estar No, ya no me gustó Trae la tarjeta Que dice Batman Premium Box No, pero además tiene como instrucciones ¿Quién está el juguete de Marisol? Aquí te lo guardamos Marisol Vas a poner a la salida, gracias Sí, gracias Dale su juguete A ver, mira, tiene tornillos Aquí está el logo de Batman Que dice abierto, cerrado A ver, abierto Y... Aquí también trae, mira, en este lado Trae aquí también Como antenitas Como antenitas acá Que de hecho, esas tienen que ir arriba Para abrirla Y ahora sí, abrir Arriba Abrido 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 y jalando Ok Ok Tantantán Guaaaaa Guaaaaa Comics Mattel Autografió para ti Guaaaaa Que buena onda Y Joker dice Cracky No esperes más El guasón ha llegado Pista, recuerda llegar hasta el fondo de la caja Ok Ay papá, pero es que mira Mira, aquí está bueno, dentro de Batman Aquí resaltado en Foamy Ajá Batman, la batiseñal Y aquí podemos ver Una pestañita Lo primero que... Ay, es magnético Guau A ver, esto No, no, te ves Pero aquí trae un pop-up book De Batman A ver, ponte No, inventes Pop-up Batman Desde acá más bien También es magnético esto Ah, mira, pero es un pop-up O sea, crea tu propia misión No, pero... A ver, la cámara Por si no A ver Crea tu propia misión A ver, Chaco, quita esa Y dice Ja, 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 ja En Ciudad Gótica Se desató una batalla ¡Corre! ¡Detén al Guasón! Entonces, aquí está Ciudad Gótica ¡Corre, corre, 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 corre! Y... Ok ¿Este es el asilo Arkham? Ok, ¿qué dice Aila? Dice Ponte tu armadura Una batalla épica Está por suceder Ok Te toca Ay, la... El palco de diversiones Vamos a... Dice... Robin Averigua qué está pasando En la feria de la ciudad gótica Mira, aquí ¡Ay, qué padre! Y aquí está como la... El... El... La del adivino, ¿no? Ajá, el que lee tu fortuna Pero no pasó nada Aquí no pasó nada Entonces, prácticamente Y... Lo ponemos así Y ándale pues Y acá dice ¿Es un banco? Dice Batgirl Dice... El... Alguien ha robado el dinero del banco Batgirl Es tu turno Ok Chui, chui Qué padre este libro Y aquí termina el libro Se cierra Se cierra No, no, no Tiene... A ver... No tiene aquí ¡Wow! ¡Qué bonitos! Batman Missions Armadura de Poder A ver, lo sacamos Vamos a sacar Aquí está Ni más ni menos que The DC Comics Batman Armadura de Poder Dice dos maneras de jugar ¡Esto se acaba ahora, Mr. Freeze! No podrás contra mi armadura Activa luces y sonidos Desbloquea las... ¿Qué dice? Desbloquea las frases secretas Esta ciudad está bajo mi protección ¡Wow! ¿Dice algo más? Yo decido cuando parar Acertigo Esto parece ser obra de Bane Ok Está Está bien cool Chido Está bien padre ¿Y le pones su armadura? Sí, se la pones Ok Le dejamos a la caja Ok Porque... A ver, levanta el... Uno, dos, tres ¡Wow! ¡Ah! ¡Y se abre así! ¡Wow! Ok A ver Primero que nada Sacamos nuestro juguete autografiado Ni más ni menos que por Bill Bill Beneke Que es el diseñador de la línea Y aquí está Batman Deluxe Y del otro lado ¡Joker! O bueno, el guasón ¡Ajó! ¡Qué tal! También autografiado ¡Wow! Y nuestra caja Ahora se abre Así Porque sale Máscara de látex Y dice Máscara de látex Te obsequia una increíble fallera de Batman ¡¿What?! ¡Lam! Y dice Este paquete de colección incluye las cuatro primeras películas de Batman en Blu-ray disc ¿Qué? Batman, Batman regresa, Batman eternamente y Batman y Robin ¡Wow! Y entonces aquí tenemos a nuestras figuras de 12 pulgadas Aquí está el guasón de Joker Y ahí está Batman True Movies ¿Son las versiones True Movies? Sí, los True Moves True Moves True Moves, gracias Movimientos reales O auténticos O sea, tiene 11 puntos de articulación ¡Wow! Y bueno, a ver, cámara, 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 acércate Aquí está la caja que dice Start your mission ¿Eh? Entonces tenemos que levantar esta otra pieza para ¡Wow! Miren nada más La película en Blu-ray, la antología de Batman Miren, que está en Blu-ray disc La antología de Batman Con además Baty Chica Bueno, Batgirl Y Robin Igual de la misma línea True Moves Entonces aquí tenemos a todo el dúo dinámico Más complementos y su villano Y esta caja Un momento Recuerden que al principio la caja era llegar hasta el final de la caja Decía que no se llegara al final de la caja Y entonces podremos ver que aquí abajo Tiene una tira para Revelar algo A ver si... No, a ver... Ahí está La playera de máscara de látex Nuestra playera de máscara de látex Que es ni más ni menos que la clásica de... Batman Batman Y esta es... Aquí debajo dice... Edición limitada... Máscara de látex... Batman ¿Eh? ¿Qué pan? Ahí nomás ¡Ay! ¡Qué padrón está! ¡Qué padrón está! ¡Qué padrón está! ¡Qué padre! ¡Muchísimas gracias! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Miren, este regalo está increíble Y esta es la que más vale Porque... Dice Juegos Juguetes y coleccionables ¡Muchas gracias! Nos quedamos sin palabras Porque la verdad es que está increíble ¡Qué jugo! Muchas, muchas gracias ¿Viste donde nos marcamos? ¡Híjole! Aquí, miren, lo que nos está así ¡Qué bonito! ¡Guau! ¡Muchísimas gracias! ¡Ay, pues muchas gracias, en verdad! Este... ¡Qué increíble! No esperábamos algo así Es la caja más mágica que he visto nunca Se adelanta Navidad Empieza la temporada, muchachos Pues... Bueno, Juan, amigos No, y además la caja por sí está muy padrona Está increíble El hecho de que abras y se... Justamente lo que teníamos atrás Es lo que sostiene después Claro Después el escenario Exactamente Por eso teníamos que levantar la parte de atrás Para que... Para que no se cayera Para que no se cayera Nuestro escenario Magnético Esto está padrísimo Tiene muchos detalles increíbles ¡Guau! Y personalizado Y firmado Y definitivamente tenemos suficiente material para crear nuestra propia aventura Tenemos las figuras, este... True Moves True Moves de 12 pulgadas Que podemos complementar con nuestro... Batman de armadura de poder ¡Qué increíble! Y si queremos llevar el juego un poco más articulado Tenemos estas que... Que lo lamento Estas están autografías Estas no se van a abrir ¡No, no, no, no! Pero bueno... ¡Qué fuerte! Tendremos que ir a una tienda y comprar estos para poder abrirlos Para poder mostrarles cómo funciona Y poder jugar Porque mira además está bien padre este Porque el guasón tiene el... Esta cosa que trae acá Es un este... Es como un... Un este... Pues un... Algo que dispara Pero dispara de manera... Este... Neumática Entonces tú le pones así con aire y... Muy típico del guasón ¡Qué bonito! Y seguramente Batman tiene una... Sí, igual Igual... El dispara dardos Y... La bomba... Se le pone en la espalda Entonces también es mecanismo de aire ¡Qué padre! Te ha autografiado ¡Ah! Pues... Bueno amigos... Esta fue la increíble caja misteriosa El unboxing que Ricardo trajo para nosotros ¡Qué increíble! ¡Gracias Matel! Muchas gracias Por hacernos felices Somos felices Y bueno pues... Aquí estuvimos sus amigos ¡Yo soy Checo! ¡Yo soy Marisol! ¡Yo soy Ricardo! ¡Gracias Matel! ¡Nos vemos en otro unboxing aquí en Juegos Juventes! ¡Y coleccionales! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!